Finalmente el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez destapó su apuesta por la Alcaldía de León. Hay que decir que bueno, no es que no lo quisiera hacer, el proceso ha sido muy complicado y el propio Márquez probablemente ha cambiado de decisión varias veces a lo largo de este proceso. Hoy Miguel Márquez Márquez señaló que Héctor López Santillana, quien ya prácticamente y virtualmente es la decisión del PAN para contender por la Alcaldía de León, es un candidato de peso completo, palabras de Miguel Márquez. Esto luego de que se hiciera público en varios medios de comunicación, Zona Franca también estuvo atenta a estos temas desde anoche, que el secretario de Desarrollo Económico será el candidato que proponga las diversas corrientes del Partido de Acción Nacional en Guanajuato a su Comité Ejecutivo Nacional para contender por la presidencia municipal de León, básicamente contra el candidato de la Alianza Priver de PANAL, José Ángel Córdoba Villalobos. El mandatario de Guanajuato reconoció las cualidades de López Santillana, es su colaborador actualmente, es su secretario de Desarrollo Económico y se dijo contento por esta que llamó decisión de los panistas, dijo que es la mejor opción para la ciudad. Por otro lado, también Márquez Márquez mencionó que todavía no sabe quién ocupará el cargo que deja vacante el flamante banderado panista importante, la Secretaría de Desarrollo Económico, una de las que mejores resultados han dado a lo largo de estos dos años en el gobierno de Miguel Márquez. Solamente dijo que analizará el tema, escuchemos. Yo le puedo decir que con Héctor López hay una excelente coordinación, es una persona de resultados, es muy ejecutivo, es una persona que goza de mucha credibilidad, de confianza en los sectores, entonces yo sí creo que es un candidato a peso completo. Mientras tanto, el aludido Héctor López Santillana se dijo sorprendido tras ser nombrado como candidato a la presidencia municipal de León por el PAN. Dijo además que está contento y entusiasmado con la posibilidad de servir a los leoneses. El actual Secretario de Desarrollo Económico recordó que anteriormente había manifestado no estar interesado en representar al blanquiazul en la elección municipal, pero dijo, haciendo un poco de ironía y con buen humor, más pronto cae un hablador que un cojo, refiriéndose a sí mismo. También señaló que le fue manifestado por parte de los panistas, que lo ven como la opción capaz de mantener la unidad al interior del partido y con la posibilidad amplia de integrar a las diversas corrientes internas. Dijo, por otra parte, que se encuentra analizando los elementos de su plataforma, así como los perfiles de los posibles integrantes de su planilla, aunque hay que decir que se habla ya de algunos de ellos decididos también en consensos entre los panistas. Carlos Medina Plasencia, exgobernador y exalcalde de León, iría a una sindicatura. Luis Ernesto Ayala, exalcalde de León, exsecretario de Estado, también en la entidad, podría ser el otro síndico o un regidor. El servidor público estatal todavía lo es, dio a conocer que podría ser la próxima semana cuando deje el cargo de secretario de Desarrollo Económico. Esto es cuando se haga oficial su nombramiento y luego de que lo palomieto, haga falta ese trámite, el Comité Ejecutivo Nacional que preside Gustavo Madero. Este es Héctor López Santillana, el día de hoy todavía sorprendido por la noticia. ¿Qué está con la candidatura? Pues apenas me estoy sintiendo. ¿Qué está sintiendo? Muy contento, muy contento, muy entusiasmado. Se los dije, muy asombrado. Ustedes saben que no estaba en este proceso. Pero ahora que se está perfilando, verdaderamente entusiasmado de poder servir a los leoneses. ¿Qué es lo que tiene para ofrecerle a los leoneses? Estoy en esta parte, en la definición propuesta, estructura, discurso y proyectos. De mí es poquito de tiempo. Anteriormente usted había mencionado que no le interesaba la candidatura. Es correcto. Ahora, pues, ¿qué lo hace cambiar de opinión? Que más pronto que hay un hablador que un cojo. Pero, como comentaba, la posibilidad debe ser un factor de integración.